La Huelva Arbura con la 6 y el potro Juan Mar Ahí está el Luminoso con Gastón Cacha David Sandoval con la 10 Ariel en la 10 que es igual con la 11 en el área Acaba a mover, presentamos el primer tiempo Carvavillín en el centro, a donde anda el potro A ver si se va, al área, al potro Viene el centro, un caprichazo Gol 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 De la cadera El número 8 Viene a Jesús, sin embargo va para el número 10, va Martín Rodríguez Cambió de punta, llegó al área, le pegó la Gol 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 De la cadera Gol Justo el balón Lo miró Lo miró Lo miré Para la cadera Ahí va a venir el centro, viene el centro Más abajo, para atrás, para el segundo Gol 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 De la cadera Centro por detrás de toda la defensa 4-2 1-2 Gol Alguien, atrás Ahí tiene el remate Gol 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 De la cadera De la cadera Hice el gol de la cadera Fueba Gol 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 Fueba Oxer Dale nato Dale nato